y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar lo que sería la nueva look royale que va llegando aquí a la región de latinoamérica nuevo intercambio por token ff novedades que va llegando aquí en la nueva actualización todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es evento de ruleta de token con el paquete espíritu libre que la verdad pues está bastante facherito con diferentes recompensas secundarias y la verdad el evento está un poquito estafa porque se requieren 5 token purpura de los cuales solamente hay una opción para poder obtener los token purpura luego vas a poder canjear 20 token verdes por 1 purpura que la verdad se gasta pues se gasta un chingo de diamantes para sacar el premio principal o también premios secundarios como están viendo por ahí con un giro pues de 10 solamente puro ticket verde que la verdad pues se requieren los tickets purpura 5 tickets para obtener el paquete espíritu libre si no tienes diamantes el día de mañana estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis solo suscrito deja tu like comparte el vídeo y comenta tu ID en el vídeo que está en el primer comentario fijado para estar participando por una recarga completamente gratis otra novedad que llegó el día de hoy tenemos que es evento de recarga ardiente así que entita nueva tabla por una recarga de 300 diamantes otra novedad con premios gratis tenemos por iniciar sesión Garen el día de hoy está que regala la G36 ya de forma permanente otra novedad con premios gratis el día de hoy por evento Halloween Crepuscular solamente por iniciar sesión el día de hoy o este el día 23 de octubre tenemos 3 tickets de lucro ya no hay recompensas van llegando pasado mañana lo que sería este lunes 23 de octubre va llegando todo el evento de Halloween Crepuscular solamente por intercambio de token de calavera completando misiones diarias vamos a poder obtener el nuevo traje bandida del recuerdo lo que sería un paquete de mujeres diferentes recompensas como ya Garena filtró en otras regiones skin de motocicleta tenemos también para caídas cajas de luz diferentes regalitos que ya mañana vamos a poder ver con más detalle otra novedad que va llegando sería la nueva look royale de oro así de gente he estado buscando cuál sería la próxima look royale de oro que va llegando ya este primero de noviembre 31 con la nueva actualización tenemos estos dos candidatos lo que serían los paquetes blancos como están viendo por ahí lo que sería la flecha que la verdad no hay posibilidades que llegue ese paquete más posibilidades hay que llegue el primer paquete así gente el primer set tanto de hombre y tanto de mujer uno sería oro royale y el otro paquete sería por intercambio tokens EFF lo que sería los token EFF y por aquí tenemos lo que serían los dos paquetes la segunda opción que la verdad pues no están así demasiado facheritos pero tienen buen detalle como están viendo por ahí así que no sería una opción para look royale de oro muy posiblemente en otras regiones como la región de India por todo el evento Diwali y aquí en Latinoamérica tanto en Brasil como aquí en la región de Latam tendremos este paquete así de gente este paquete de hombre muy posiblemente sea por intercambio de tokens EFF lo que son los tokens rojos y ya el paquete de mujer sería nueva look royale de oro porque actualmente pues la look royale de oro aquí en Latinoamérica es un paquete de hombre así que estaría llegando este paquete de mujer como look royale de oro prácticamente confirmado a un 90% ya Garena lo estaría confirmando con las nuevas agendas semanales que va lanzando los días martes ya que de todos los trajes que se han filtrado pues serían los dos más sencillos por aquí tenemos también este primero de noviembre que va llegando nueva temporada 36 en BR clasificatoria tenemos nuevo emote por llegar a gran maestro nueva chamarra de heroico que es solamente chamarra para mujer que la verdad no se ve demasiado facherita tenemos banners logos skin de parafal con temática de la personaje luna por aquí diferentes banners por llegar a diferentes rangos así que saben crack novedades lo que serían las nuevas look royale de oro y también intercambio de token FF lo que Garena también ha filtrado serían nuevas mochilas que van llegando por diferentes eventos así es gente algunas mochilas de estas van a estar llegando completamente gratis otras van a estar llegando con diamantes por diferentes eventos por aquí tenemos esta mochila que sería del pase elite de enero del próximo año así es gente también esta mochilita con temática de un león que sería del evento de igual y de la región de la india que la verdad también se ve bastante bacherita por aquí tenemos la mochila del evento criminal espectral que va llegando ya muy posiblemente dicen que estaría llegando entre el mes de noviembre finalizando noviembre comenzando diciembre por aquí tenemos esta mochila que sería por la actualización de las recompensas del evento de clanes que la verdad se va a venir demasiado brutal ese evento por aquí tenemos el nuevo traje evolutivo así gente tan nuevo traje evolutivo que va llegando por todo el evento navideño junto con unos puños navideños skin de AWM que la verdad se ven bastante bacheritas así que ya saben crack el evento navideño se va a venir demasiado bueno diferentes recompensas que Garena nos va a estar regalando y también otras recompensas donde requerimos gastar diamantes así es gente como están viendo por ahí diferentes efectos de eliminación diferentes efectos que Garena va haciendo hasta su emote en dúo como están viendo por ahí otra novedad es el evento de igual y así gente ese evento de igual y que aquí en Latinoamérica Garena celebra el evento de Halloween en otras regiones evento de igual y como la región de la India y el traje pues bastante facherito gente el traje principal que va llegando obviamente no va a estar llegando gratis siempre Garena lanza dos paquetes por ese evento uno lo regala y el otro lo vende con diamantes y como están viendo por ahí el paquete está demasiado facherito incluso sus animaciones que Garena ha agregado al paquete la verdad que el traje está bastante facherito de los trajes que se han filtrado por el evento de igual y tenemos este paquete tipo un rey de esa región de la India y también llegó otro paquete gente que muy posiblemente el otro traje vaya a estar llegando completamente gratis no está 100% confirmado ya que son recompensas de otras regiones pero como siempre Garena rifándose la con premios gratis en otras regiones el otro paquete sería este paquete que muy posiblemente vaya a estar llegando gratis Garena siempre por ese evento de igual y todos los años lanza dos paquetes uno lo vende y otro lo termina regalando que estaremos haciendo un nuevo video cuando ya salga todo el evento con recompensas en esa región entonces suscríbete, activa la campanita, comentar tu ID para estar participando este fin de semana por una recarga de 500 diamantes completamente gratis un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!